¡Voy! ... Muerto Franco, que tal es el que esta aquí ¿Vamos a por ahí o qué No había algún ataque Aquí Fénix 3, ataque en camino Cero enemigos tocados en el ataque U.A.U.V enemigo en activo Bueno, estoy en las carpas y no lo he visto Capilla, ¿Globois ha ido o qué? Mi puta idea, brother Para darlo me lo marca U.A.U.V enemigo en activo Compra cosas, tío, tiene 12.000 pavos Voy a tirar un U.A.U.V Mira, bro El del faro, ¿no? Aquí hay uno solo El del faro Sí, hay uno en el faro A ver si le puedo meter Está apuntando aquí Tocado Vale, bro, escúchame, ¿por qué no cruzamos donde estábamos antes? Sí, ¿con globo o qué? Sí, o andando, me da igual Mira, mira, mira Casi me lo cargo, ¿eh? Coge el globo ahora Coge el globo ahora Otro por el medio No, 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 hay otro por aquí ¿Pos retrocedemos? Sí Está el otro entre medias Está NPI Está NPI al del faro Puedes moverte ¿Querés otra clase o querés otro U.A.U.V? No, 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 U.A.U.V Tira de todo Clase, no Tira de ataque Vale, nos movemos Nos movemos aquí Tiene falta arma ahora Vamos Ah, mira, lo veo por abajo, creo Ah, no, no Vamos Vamos a lutear por aquí Porque ahora cuando salga Eso Va, va Hay que hacer pasta rápido Hay un montón de cajas por aquí Contrato de ruta de embargo Vamos U.A.U.V Enemigo en activo Mete la cesta Mete la cesta La otra No tenemos todo el día Joder, macho No puedo comprar nada Es la otra, bro Es la otra Sí, sí Pero no sé si llego El resurgimiento va a finalizar Ten mucho cuidado Contrato completado Se ha autorizado el pago Liquidación finalizada Los precios han vuelto a la normalidad ¿Estáis perdiendo terreno Movemos Solicito un reconocimiento ¿Tienes máscara? No Toma Mira, ya que hay ven un tío Equipo Bueno Me he comprado máscara Pero voy a ir a lutear Al tonto este Que he matado aquí ¿Vale? A ver si Que tenía Tenía un poco de dinero Franco Y Cosita Ya no puedes resurgir Aprovecha todos Y cada uno De tus actos El gas está en camino A ver, ¿qué quieres defender? ¿Esta casa Donde estamos? Eh, esta se podría defender Gente a 40 metros Enfrente En 136 Sí, por aquí me lo marca 14 metros Soldado enemigo cerca Otra vez 46 Una caída en la iglesia Hay unos 50 metros Que se ha ido por aquí Aquí hay un hostil Sería tan bonito Portear otro UAV Otro por la izquierda Donde han matado a este Salen por abajo Están saliendo por abajo Alrededor O a ti De lejos De lejos El otro está en la iglesia Compañero de este O a uv Enemigo en activo Compañero de este Están saliendo por abajo Cuenta El otro está en la iglesia Están saliendo Inc�니다 De suspension Un bombarde de este nos sir strength Al сan Es platform Y De Uff, me pareció haber uno por acá Buah, hay que subirse aquí arriba, bro Sí ¿No? Pero sé que hay gente por derecha, eh O sea, mira, por aquí hay gente Tengo un ataque aéreo, eh Una izquierda, Espy, por aquí, eh Ojo, eh Seguir la puta escalera Dos aquí, eh Yo voy a la torre, eh Gente abajo mía Todo el mundo a la zona segura Está separado, tío, está separado Y tengo gente por aquí, eh Dos abajo Sí, sí, y tres, te viene uno por tu lado también Por... Dos cincuenta y siete Me disparan Va a revivir aquí donde estoy, eh Que manaba, tío, como disparo Este es el objetivo del ataque aéreo Aquí detrás mío, Espy Por detrás, por abajo de la iglesia Silencio, por favor, silencio Ah, cracker Tiene que salir El gas está acercando El gas está avanzando Ah, puta rata Solda ahí Dame la puta partida A la puta partida, coño A la puta partida, ya, hombre Está bien Bueno, me voy a dormirla Me mató uno ahí con la ratonería Por la espalda Y el que me craqueó es el que mataste tú Ese El que me abatió, va Mínimo que van a dos Mínimo que van a dos